Ante las observaciones realizadas por la Comunidad Educativa Nacional y en apego a las disposiciones y recomendaciones del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública actualizó el protocolo para la entrega de títulos y certificados de conclusión de nivel en centros educativos públicos y privados ante el COVID-19. El principal cambio establece que la persona estudiante puede estar acompañada de dos personas mayores de edad de su burbuja familiar, siempre y cuando la suma por bloque programado de entrega de títulos no supere el aforo de 150 personas. Además, cada director o directora del centro educativo y la comisión institucional encargada del evento debe considerar para la elección del lugar donde se realice la entrega que se cumpla con el distanciamiento de 1.8 metros entre cada burbuja familiar. De manera que los centros educativos puedan tomar en cuenta disposiciones de aforo para determinar la cantidad de personas que pueden acompañar a las personas estudiantes en la recepción de estos certificados. Es importante tomar en consideración que siempre que el aforo y los aposentos lo permitan, la persona estudiante podría estar acompañada de dos miembros de su núcleo familiar, pero esto es una disposición que tiene que ser analizada y puesta en práctica por parte de los centros educativos. Para calcular el aforo de 150 personas, los centros educativos deben contemplar al personal que elabora en la institución y que esté participando en el acto, estudiantes y personas acompañantes que participan en la entrega. Aquellos centros educativos con población estudiantil graduanda reducida de igual manera deben acatar la medida. Solo podrán acompañar a las personas estudiantes dos personas adultas de su burbuja familiar con el fin de minimizar el aforo como medida de protección. La persona estudiante y las personas acompañantes de su burbuja familiar deberán ingresar a la institución en la hora indicada por la dirección institucional. De ser necesario hacer fila respetando el distanciamiento físico y se debe trasladar de manera inmediata al recinto indicado para dicho fin. De ser necesario podría realizarse más de un acto de entrega de títulos. Cada centro educativo deberá calcular de previo la cantidad de personas que participan en la actividad para que se pueda determinar la cantidad por realizar. Las entregas están programadas para realizarse entre el 18 y 21 de diciembre.